No sé tal vez Si sueño hoy Pues yo nunca sentí Lo que hoy siento por ti Será tal vez Que la olvidé Pues yo nunca sufrí Lo que hoy sufro por ti Y ahora es donde voy A parar sin tu amor Que fugaz se alejó Y mi vida dejó Y ahora es donde voy A guardar mi dolor Si aquel día llegó Y de mi vida quedó Ahora es donde Ahora es donde Ahora es donde Y ahora es donde voy Y ahora es donde voy A parar sin tu amor Que fugaz se alejó Y mi vida dejó Y ahora es donde voy A guardar mi dolor A guardar mi dolor Si aquel día llegó Y ahora es donde voy Ahora es donde voy A guardar mi dolor Ahora es donde voy ¿Y ahora dónde?